y bueno ya estamos de regreso está con nosotros nuestro compañero ingeniero jose manuel ibarra bienvenido jose y bueno sabemos que estás muy envuelto todo en la parte de manufactura ya habíamos hablado contigo algunos temas de estos enfocados a este tema pero el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante que es la manufactura para el diseño como tal y buenas prácticas que nos comentes cuáles son digamos algunos tips o cómo bien estas tendencias ya de manufactura que es lo que se está haciendo hoy en día para cubrir y eficientar estos procesos que nos puede decir de esto jose gracias charly gracias peris este gracias por la invitación pues si es un tema muy interesante el diseño para la manufactura y ensamble prácticamente el diseño para la manufactura y ensamble es una metodología en la cual salimos de los paradigmas hace muchos años estaban acostumbrados a que pues el diseñador únicamente se enfocaba a hacer el diseño pero no se preocupaba cómo se iba a fabricar el producto entonces el diseño para la manufactura y ensamble es tratar de trabajar en equipo de todas las áreas las áreas de ventas las áreas de diseño ingenieros de producto ingenieros de manufactura para tratar de ver cómo se puede hacer el diseño que sea fácil de ensamblar fácil de manufacturar y todo con el objetivo de reducir costos tratar de lanzar el producto más rápido al mercado evitar comprar herramientas evitar procesos secundarios prácticamente esa es la la filosofía del diseño para la manufactura y ensamble algo muy relacionado con lo que hemos estado platicando del diseño integral de juntar todas estas tecnologías etcétera en un solo lugar y ahí de estar colaborando etcétera con esas nuevas plataformas Exactamente y mencionabas algo muy importante José porque anteriormente hacíamos el diseño pues sin cierto método no nada más con que saliera el resultado final y no nos fijábamos mucho en el proceso no sigue pasando a veces no quieres diseñar que hay gente que diseña va a diseñar esta pieza y de repente así ya a la vez a la hora que la diseñó y dice no manches pues sí pero eso no lo va a poder fabricar o como lo diseñaste al menos no se puede fabricar a menos que digo hoy en día ya con las impresoras de manufactura aditiva ya se puede hacer todo que agarras y lo imprimes directamente en metal pues ya puede ser todo pero antes o bueno originalmente también hoy en día son procesos caros es correcto de hecho ese es el objetivo principal del diseño para la manufactura es ver tu diseño prácticamente cualquier diseño como comentan se puede fabricar pero probablemente eso te va a llevar a utilizar otros procesos como la manufactura aditiva o algún otro proceso de manufactura que pues va a incrementar los costos los tiempos entonces tratar de evitar eso tratar de hacerlo la forma más simple posible de hecho este cuando hablamos del diseño para la manufactura y ensamble siempre nos tenemos que preguntar cómo se va a ensamblar este producto y cómo se va a manufacturar y las respuestas deben de ser lo más sencillo posible si ya la respuesta es no pues que impresión 3D y luego este otro proceso y tienes que ensamblarlo de tal manera si la respuesta se complica obviamente va a ser más costoso va a tardar más entonces es tratar de evitar eso tratarlo de hacerlo más sencillo posible ok ok sí y justo a eso iba en cuáles eran esas como buenas prácticas o cuáles eran esos principios que había que seguir porque decía carlos bueno ya quedó terminado el producto final pero qué tal el árbol de operaciones lleno de lleno de cosas o algo que es imposible quizás de llevar a la realidad no cuáles serían unos buenos unas buenas prácticas o qué principios deberíamos de seguir mira prácticamente un diseño se conforma de cuatro etapas un diseño conceptual en donde tú tienes un problema y tienes que ingeniarte las diseñar algo para darle solución a ese problema después tienes que hacer un diseño de ensamble ahí pues vas viendo pues no sé a lo mejor vas a fabricar una licuadora pues qué componentes va a tener la licuadora vas haciendo más o menos como va a ir ensamblada todo montado después en la tercera etapa es hacer un diseño para la manufactura ya que tienes todos los componentes que van a ir ensamblados ver pues cuál es la mejor forma para para manufacturar cada uno y posteriormente hacer un diseño detallado ok entonces prácticamente estas son las etapas que lleva todo el diseño y cuando hablamos del diseño para la manufactura debemos de ver cuáles son los principios lo primero es reducir la cantidad de partes lo ideal es tener un ensamble con la menor cantidad de componentes posible ya que eso pues te va a ayudar a reducir tiempos de ensamble reducir costos etcétera también tratar de utilizar componentes estándar otro es este hacer diseños modulares la empresa Peugeot automotriz de Francia acaba de diseñar una plataforma modular para sus autos esa plataforma la pueden utilizar para los coches sedán minisub coches deportivos no importa si son coches de motor normal o coches órale eléctricos entonces esa plataforma la reutilizan para todos los autos que estandarizaron digamos su proceso y me imagino que han reducido un buen de costos exacto eso se le conoce como el diseño modular que también lo podemos ver aplicado en la arquitectura ya también en Europa se está estilando que muchos edificios o hoteles se están construyendo a través de módulos en los cuales se fabrica una cabina en una empresa y esa cabina la montan en un trailer y la transportan a donde se va a construir el edificio y la transportan en grúas y prácticamente van ensamblando todo el edificio como si fueran legos y prácticamente pues el tiempo de diseño o perdón el tiempo de construcción lo reducen bastante gracias al diseño modular y por último también la utilización de los pocayoques un ejemplo de un pocayoque no sé si han visto cuando por ejemplo cuando sacamos el chip del celular pues es esta prueba de errores únicamente entra en esa posición y ya de ahí no hay otro esos son los principios del diseño para el ensamble y los ensambles se pueden dividir en varias subdivisiones el ensamble manual, ensamble asistido por robot o automatizado todo va a depender de la cantidad de productos a ensamblar y de la dificultad y prácticamente los principios son los mismos se hable de lo que se hable y del diseño para la manufactura depende de qué proceso se vaya a llevar hay una, bueno, hay diseño para maquinados diseño para manufactura adictiva diseño para inyección de plásticos entonces dependiendo del proceso que se vaya a aplicar hay ciertas reglas a seguir ciertas reglas de diseño por ejemplo para la inyección de plásticos utilizar ángulos de salida para manufactura puedes utilizar redondeos en las esquinas entonces tienes que verificar cuál va a ser el proceso de maquinado y ver qué metodología seguir fíjate que está bien interesante todo esto que mencionas creo que precisamente digo, ahorita ya mostraste algunos ejemplos o hablaste algunos ejemplos acerca de qué es, a qué va enfocado y creo que también ahorita esto que estás mencionando pues aplica muy bien para, por ejemplo cuando llegamos a dar capacitaciones en este caso nosotros de Solidworks pues viene esta parte a ver, piensa cómo lo vas a fabricar cuál va a ser el método y de acuerdo a eso pues empieza a trabajarlo en el software y va enfocado precisamente a eso no vas a hacer algo que va a ser para inyección de plástico y lo vas a dejar sin ángulos de salida sabes que a la hora del desmoldeo se va a quedar pegada a la pieza o va a salir con defectos, etc. entonces creo que sí va muy enfocado en esto pero no sé igual qué otra cosa nos pudieras agregar a cómo va aplicado en el CAD bueno, como bien mencionas dentro de Solidworks de cualquier licencia desde la estándar viene incluido un complemento que se llama DFM Express que es Design for Manufacturing Express siempre lo he visto ahí pero pocas veces sabe la gente cómo se utiliza e incluso a veces nosotros sí pues prácticamente es un producto en el cual tú tienes tu diseño seleccionas el proceso de manufactura y ahí te dice si se cumplen las reglas de ese proceso ok órale la verdad es que no sabía que existía este módulo pero es muy padre saberlo porque ciertamente hay reglas generales que podríamos aplicar a todo pero para procesos muy específicos pues sí hay ciertas reglas hay que seguir metodologías ¿no? sí uno cree que nada más es agarrar y ponerse a diseñar y cubito tras cubito etc. y en realidad sí o sea tienes que llevar una metodología para que realmente sean buenas prácticas y salga todo de acuerdo a como está bueno muchas gracias José creo que hoy aprendimos bastantes cosas nuevas acerca de metodologías de diseño y de incluso herramientas que ya estaban ahí de SolidWorks y que no conocíamos del todo y bueno platíquenos también ustedes si han tenido problemas derivados de un diseño quizás un poco erróneo erróneo sobre elaborado tal vez escríbanos recuerden utilizar el hashtag el show de inges y coméntenos pues todas sus dudas los retos que han tenido y bueno quédense con nosotros porque vamos a tener un tema muy genial acerca del recurso más importante que tienen todas las empresas el talento humano que tienen